Cuando el amor queda así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cabra debe de té, el guanachillo florete, y la soga se revienta. Cuando el amor queda así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. El cabra debe de té, el guanachillo florete, y la soga se revienta. El caballo le da sabana, porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta, que es un corazón amarrado. Cuando me suelta la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lanzara, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, y le hace caso a falseta. Y no le obedece al pleno, y no para falsas riendas. ¡Viva, viva, viva, viva! En el ciudadano, casi hay un gran aplauso para todos, pero no se da ni cuenta. El amor queda así, de esa manera. Uno no se debe la culpa. De ese nodio, el horario, mi fecha en el calendario. Cuando las ganas se fundan. Cuando el amor queda así, de esta manera, uno no tiene la culpa Que el ese no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo de las sabanas, porque tiene el tiempo con la Y se va por la baña, con su pásico apurado, a verse con su botanca, que lo tiene balsamado El rodo duece tiempo a tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Caballo de las sabanas Caballo de las sabanas